El proyecto solar Helios de la empresa Energía de Boyacá cuenta con una capacidad instalada para una primera fase de 9.9 megavatios, una segunda fase de 6.1 megavatios para un total de 16 megavatios. Esto supone una generación de 29 gigavatios hora que contribuiría en un promedio para 15.000 familias promedio en el país en su consumo. En la empresa de energía de Boyacá le apuntamos a las energías renovables puesto que desde nuestra política ambiental tenemos el desarrollo ambiental responsable de la región y el país, generando así nuevas alternativas que contribuyan al desarrollo del país sin llegar a generar impactos negativos sobre el medio ambiente y los recursos. Como persona, como profesional ambiental me siento muy orgulloso. Es un honor hacer parte de este equipo de trabajo. No es una sola persona, no solamente soy yo, sino hay una gran cantidad de profesionales interdisciplinarios acá en el proyecto haciendo parte de este cambio de energías, teniendo en cuenta que con cada una de las competencias logramos un diseño ambiental responsable en donde el impacto ambiental se ve minimizado cuando cada uno de nosotros ponemos esos conocimientos, los entrelazamos y generamos un proyecto que como ustedes ven genera impulso al país y un desarrollo realmente responsable. Gracias. 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 Gracias.